¿Cuál es la lista para los que viajan a Mar del Plata? Quería preguntarte, bueno, ya me imagino que está la lista para los que viajan a Mar del Plata, ¿serías quiénes son o quiénes no van a viajar de los que se integraron en Plata del año pasado? La lista va a ser oficial más tarde en la página oficial de la institución, así que ahí va a estar cada uno de los nombres que van a participar en la particular de Mar del Plata y los que van a estar entrenando acá en Rosario. Para hacer una cuestión, ya que no hay muchos otros compañeros de ustedes, se van a entrenar todos en el mismo momento, de la misma manera, así que se les parece que es la mejor. Sí, más que nada entrenar con los nombres, por ahí hay algunos nombres, ¿Puedes saber después de las naciones de por qué es un Víctor López? No, no sé si es que viajan o no. Son, en cada una de las situaciones, son decisiones que consideraba que se tienen que tomar por diferentes momentos, por diferentes situaciones, por un montón de motivos y bueno, los que van a estar iniciamos un nuevo momento, un nuevo ciclo, una nueva expectativa. A partir del lunes comienza, o del domingo a la tarde comienza una nueva etapa, un nuevo ciclo, en el cual va a ser muy intenso, donde tenemos muchas responsabilidades por delante, donde esperamos con mucha confianza y con mucha esperanza de que todo funcione. Lucas, imagino ansioso también por la llegada de refuerzos, más allá de lo de Sebastián Domínguez. Y bueno, ¿qué te puede dar Sebastián Domínguez en este nuevo regreso, años o no? Sí, bueno, la ansiedad, posiblemente, de no poder contarnos ahora, a pesar de que hay un montón de tratativas para poder hacer llegar futbolistas, en los lugares, obviamente, que consideramos que vengan a aportar, ¿no? Me parece que es un momento en el cual necesitamos aportes y que hay un montón también de chicos jóvenes que van a aportar. Bueno, lo de Sebastián creo que lo conoce, ¿no? Con mucha experiencia, con trayectoria, un jugador de jerarquía, creo que nos puede aportar desde un montón de lugares, futbolísticamente, de su personalidad, de su forma de ser, de su forma de liderar, así que creo que es una persona que, no solamente, vuelvo a repetir, futbolísticamente nos va a ayudar, sino que hay otros lugares importantes donde él nos va a aportar mucho y eso es lo que también necesitamos. A ver, como cabeza de grupo, y sé que no te gusta tocar estos temas, pero te lo tengo que preguntar también, porque ha sido partícipe y has charlado, imagino, infinidad de veces con el jugador, todo lo que se ha hablado de Nacho Coco a lo largo de esas últimas semanas, estos últimos meses inclusive, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo tomás plantel? ¿Cómo lo ves desde adentro? Mira, ¿hasta qué información están ustedes? Así, no, no hay rock. Todavía no hay rock, todavía no hay rock. No quiero ver. Estamos ahí, no quiero ver. No, bueno, hemos hablado con Nacho ya hace mucho tiempo, hoy está con nosotros y, obviamente, que todo el comentario que hay, será él quien le dé un montón de respuestas a un montón de preguntas a ustedes. Obviamente que he sido, desde hace mucho tiempo, un triatlón con él y él ha sido un triatlón conmigo, o sea que los dos hemos estado, cada uno pensando en lo que cree para su futuro, para el futuro de la institución, para todos, son decisiones difíciles, son momentos complicados, pensamos siempre en el mismo lugar, ¿no? En este club, o sea que muchas respuestas que se la va a dar va a ser Nacho, ¿no? Que creo que es el mejor que se puede expresar sobre un montón de dudas o de situaciones que se van, que puede pasar, que no puede pasar y que, obviamente, hoy está con nosotros y mientras siga acá, no te la vamos a tener. Ahora, recién no lo confirmaste en el general de la lista, pero te lo damos también la pregunta obligada. ¿El viaje a la pre-temporada? Sí, sí, Nacho. Bueno, lo respondo con una cuestión que es mucho más grande de hace un montón de tiempo que se viene hablando de esta situación. Sí, sí, va a participar de la pre-temporada. Por eso también es él, más allá de que no haya explicado muchas cosas, siempre va a haber un momento para que cuando esté frente a ustedes les pueda explicar un montón de situaciones. Lucas, pero para cerrar con este tema, y más allá de que hay mucho que te explicaré, más que lo que puedas decir vos, y que no quieras que trascienda la liga de alguna charla privada, está claro que la situación, como cuerpo técnico, le tiene que generar algo porque es posible que a lo mejor el jugador sea transferido, o es posible que no. Y cómo se arranca la pre-temporada sabiendo eso, ¿no? El jugador como Nacho, que tiene más allá de un año futbolístico que por ahí no fue bueno, que sí tiene un lugar importante dentro de este grupo, ¿no? Sí, no. O sea, no solamente dentro del grupo, sino dentro del equipo, ¿no? Más allá, porque con el grupo son muchos jugadores, y dentro de un equipo hay jugadores que son muy importantes, es uno de ellos donde siempre el armado del equipo está, donde era uno de los que siempre está en el pasado y que estará en el presente y en el futuro. Después hay un montón de cosas que se tienen que resolver, en el caso de que si se queda, sabemos el lugar que va a ocupar, y si se va, obviamente que tenemos el jugador que nos pueda aportar. Seguramente será difícil encontrar a alguien de un estilo similar, pero trataremos de buscar lo que mejor recomienda al equipo. Si la decisión pasara por vos exclusivamente, obviamente pretendés que el jugador se quede. Mira, hay casos y casos, nombres y relaciones. En este caso, la relación, más allá de lo que es ser entrenador futbolista, es distinta. Entonces, si es por mí, obviamente no lo tengo que decir, ¿no? Ya lo dije en la última conferencia, no sé quién se ríe. Ahora, nunca le diría a él, te obligo a quedarte. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones que hacen que no pasen de esa manera. Por quién es, por la relación, porque tiene la capacidad de decidir un montón de cosas solo. Hay momentos donde el entrenador no tiene mucho que ver con el jugador, si no pasa a ser, en este caso, la relación humana. Pueden hacer, pueden haber otros futbolistas en el cual digo, no, este ahora no se va, pero bueno, trae momentos, hay edades, hay circunstancias. En este caso, todo eso lleva a un montón de otras cosas. Saben mi pensamiento, yo sé su pensamiento y no mucho más para decir sobre esa situación. ¿Te preocupa? Digo, esto pasa habitualmente. Ayer decía, o el miembro le decía a Maxi, Bernardo necesita que traiga los refuerzos que él necesita, que la dirigencia le traiga los refuerzos porque los necesitamos. Y que no haya, que haya llegado nada más el libro de Domínguez a hoy, es una situación que te genera todavía una inquietud o saber que con estos tipos de mercados a veces se hace más difícil. Digo, ¿pero te preocupa un poco la situación o no? Mira, entiendo, Mariana, entiendo el momento de todo, que es muy complicado, obviamente que siempre es mejor tener un montón de cosas definidas en tiempo y forma, pero obviamente que es muy difícil un montón de situaciones en el sur argentino, un montón de complicaciones. Se están haciendo los esfuerzos necesarios para poder llegar a las mejores soluciones. Obviamente que sería muy importante que la semana que viene tengamos noticias, ¿no? Me parece que a partir de la otra semana, sí, ya la situación es distinta, porque creo que en esta semana había un montón de otras decisiones que tomar y bueno, y más allá de que siempre es importante arrancar con todos, el verdadero inicio va a ser a partir de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde verdaderamente nos enfocaremos con todo a lo que se da del armado del equipo y ir encontrando las mejores soluciones, tanto de afuera como de los futbolistas que vengan, como de adentro como de los futbolistas que tenemos ya. Lucas, ¿no? Lucas, remarcaste mucho esto de la nueva etapa. ¿Sentís realmente que ahora es tu momento donde tenés todas las decisiones, son tuyas, donde no heredás un proceso anterior como cuando llegaste a Newell? No, 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 me parece que lo remarco porque obviamente que no va a ser de la misma manera, ya es distinto desde un montón de lugares, entonces esa situación lo ponen como un nuevo inicio, con una nueva expectativa, con nuevas responsabilidades, con nuevos futbolistas, entonces ahí sí lo pongo en ese lugar. ¿No? Cuando llegué, obviamente que he tomado decisiones de un montón de situaciones y que hoy estoy en la misma situación que hace seis meses, pero hoy sí verdadera nombre distinto a ese proceso mañana, o a ese momento, el tiempo de trabajar, porque bueno, han vuelto otros futbolistas y esta semana era un momento donde había que pensar en lo físico y ir delineando lo que va a ser el armado del cartel, entonces por eso estoy en el momento de pensar en lo físico y ir delineando lo que va a ser el armado del cartel, y en la circunstancia a partir del ritmo vamos a ir delineando el equipo, no el plantel, si el plantel ya está delineado y a partir del torringo, porque va a ser el entrenamiento de plata, vamos a ir delineando lo que será el equipo de la empresa. Lucas, ¿cuáles son tus objetivos para lo que viene, esta nueva etapa, y qué tenés que cambiar de lo que ya se hizo? Si te planteás eso para adelante. Lucas, mira, es muy rápido poner objetivos, ¿no? Obviamente que los objetivos más prontos y más claros es tener, obviamente, mejores resultados, eso está, obviamente, quizá hay una situación clara donde será determinante para un montón de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, no es un objetivo tener buenos resultados, sino es una circunstancia y una obligación. Así que, en función también de la finalización de lo que se da del cartel, podemos dar ciertos objetivos. Nunca, en mi pensamiento, creo que no es válido buscar objetivos a los cuales no podemos llegar. Trataremos, obviamente, de ser competitivos, de formar un equipo sólido, que la gente vea un equipo con convicción, consolidado, con que se sientan representados adentro de la cancha con lo que vea, creo que ese es nuestro primer objetivo donde debemos trabajar. Después, hay otros objetivos que se van a adivinar en el final de la temporada temporada. Y ya van que vas a tener, de visitante primero y después del clásico. Sí, sí, bueno, o sea, obviamente, igual, con todos tenemos igual siempre, pero bueno, lindo, un partido, una muy buena motivación, un muy buen inicio, donde nos da hoy la esperanza de pensar en esos partidos con optimismo, con mucha energía, siempre pensando en que será un buen arranque, donde por eso decía que nuestro primer objetivo es formar un equipo donde la gente lo pueda haber representado y donde entregue al máximo cada una de las características de los futbolistas que tengan en el campo. Entonces, me parece que a partir de ahí, los rivales, obviamente, que está el clásico en la segunda fecha, que eso le pone como un lugar mucho más importante al inicio, sabemos que tenemos que enfrentar a todos y que cada uno de los partidos que tengamos desde el primer día, van a ser para nosotros una final. Así que a partir de ahí, hoy, es pensar que todo eso será una final cada vez que enfrentemos a un rival. Que nos toque en el fin de semana. Lucas, estamos de nuevo para tener esta noticia en Canal 5. Bueno, preguntarte si este torneo corto crees que es beneficioso para el equipo. Mira, es difícil porque es un torneo raro. Obviamente que hay un montón de equipos que van a estar jugando copas internacionales. Donde nosotros, obviamente, que si logramos formar un equipo sólido, podemos aprovechar esas circunstancias. Por eso, obviamente, que a partir de la finalización de la temporada, podemos dar los objetivos claros y ser concisos en esas circunstancias. Así que, bueno, esperemos que a partir de domingo vaya todo bien y que sea con mucha fuerza y esperanza. Lucas, a nivel periodístico, en estas últimas horas se comenta en Buenos Aires que se reflutó lo de Marcos Cáceres. No sé si pudiste hablar con el jugador. Lo que se reflutó para la negociación es que en Buenos Aires dice que ya no se ha querido el periodiente. Ah, bueno, bueno. Por eso, porque... No sé si hablaste con el jugador. Sí, sí, bueno. He hablado con cada uno de los futbolistas. Es el que... Sé cada uno de ellos. Porque es parte del equipo titular. Cada una de las situaciones, sí, 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 exactamente. Pero... Todo... Siempre hay que esperar. Sabemos del lugar que ocupa Marcos. El club sabe el que es el lugar que ocupa. Hay un montón de otras situaciones que hay que considerar. Así que hay que... En muchos aspectos hay que esperar definiciones. Así que hay que... Tomar la semana que viene como una semana importante desde muchos lugares de definiciones para si es que pasa esa situación que, bueno, que siempre es periodístico donde se tendrá que definir si es que hay algo. Y si no, Marcos estará presente acá como lo ha hecho en los últimos años. En cuanto a los futbolísticos, ahora, si apuntamos a los objetivos, el 2015 quizás no se pudieron cumplir los objetivos de base. Se tocó de la mitad en adelante, en un semestre. ¿No hay una duda muy especial también con el INCHA, con ustedes, para dejar atrás ese 2015 y cumplir los objetivos a medida de los casos? No, no, obviamente. Desde que arrancamos la charla y me preguntaron por los objetivos, decía que obviamente que la parte numérica es algo determinante, en el cual estamos obligados a mejorar, eso no hay ninguna duda. Por eso también el hecho de formar un equipo sólido, donde la gente pueda ver un equipo que se entregue al máximo y que responda a las expectativas de la institución y de los INCHA. Me parece que esa es nuestra primera obligación y nuestro primer objetivo. A partir de ahí, los resultados determinarán un montón de otras cosas que esperemos que sean a favor y que nos pueda dar un año o un semestre feliz. La desventaja de esos primeros cuatro partidos, que suman durísimos, digamos que juegas de visitante. De esos cuatro rivales, tres juegan a poco a libertadores, vos recién mencionabas que pueden sacar ventaja. ¿Crees que es una ventaja o no, teniendo en cuenta que va a ser en la mayoría de los casos su primer partido, exacto, Racing, si es que clasifica a la fase de grupo? Va a estar todo ligado al resultado, lamentablemente. Siempre esas circunstancias que podemos plantear hoy van a estar ligadas a lo que pase después de cada partido. Pero bueno, son semanas cargadas para muchos equipos. Obviamente que creo que no somos el único equipo que le toca arrancar de una manera difícil. Me parece que los rivales también deben pensar lo mismo. Así que hay que estar preparados para saber que a partir del primer partido son todas finales. Y ahí eso es lo que tenemos en el juego. Lucas, sin dar nombres, hubo algunas gestiones que no pudieron terminar con Puerto de Marrajoa. Eso es con Salida, Fritzler. Bueno, es lo que se está intentando con Pavel, el mismo Chaco y el Sarrales. ¿Juntualmente la consulta es, más allá de lo que suceda con Nacho, si estás buscando un delantero, si tenés definido traer a alguien más en ese sector, siempre y cuando se vaya Nacho o si se queda Nacho o no? No, no, si se queda Nacho, no. Sí, y obviamente que se va a... Sí, por supuesto, eso está claro. Sí, bueno, de acuerdo a lo que planteaste con algunos jugadores, algunos se han caído, otros siempre hay esperanzas y expectativas de que pueda llegar. Un montón de otros nombres a los cuales nunca hemos tenido en cuenta. Eso, una larga lista, pero que bueno, que siempre van apareciendo y que siempre queda la sensación de que estamos atrás y vamos tarde a cada lugar. No, hay muchos que no, hay algunos pocos que ustedes más o menos lo conocen y que no se han podido llegar a un acuerdo y otros que estamos en tratativas para que a partir de la semana que viene puedan estar con nosotros. Pasa mucho que más allá de la gestión del dirigente, con el propio Roberto Sensini, en este caso porque es un director deportivo, los técnicos muchas veces son los que terminan tratando con hacer a los jugadores. ¿Pudiste hablar sin tan nombres con alguno de tus jugadores que querés traer? Sí, con algunos sí, con otros no, con algunos un poco más. Tratamos de que por todas las circunstancias podamos llegar a un acuerdo. Por eso hay un montón de tratativas donde nos involucramos todos en todo caso para poder tener al jugadorista acá, jugadoristas que nos puedan aportar y por supuesto por todo puedan aportar al equipo y hacer crecer los niveles de cada uno y los que ya están acá. Lo único que te pregunto para... Y con la llegada de Nero Domínguez, Insaurralde sigue siendo una alternativa si pudiera ser. Sabemos de la dificultad del caso, que boca está en el medio, lo económico del jaguare, pero es un hombre que te interesa si se pudiera llegar a algún acuerdo. Bueno, futbolistas siempre son bien vistos y siempre tenemos esperanza. Sabemos que no va a ser fácil o que no ha sido fácil y que es una situación complicada y difícil, pero bueno, la pelearemos hasta el momento que la podamos pelear. Pero además de que hay circunstancias en las cuales no podemos competir o que es difícil no que no podemos, sino que son más difíciles de competir. En este caso lo de Juan, esperemos que... Bueno, que si hay un lugar donde Juan salga, se va para acá. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.